En esta celebración disponemos nuestro ser para recorrer el mismo camino de Jesús que triunfante entra en Jerusalén y sube hacia el Calvario para consumar su obra de salvación, verdadero sacrificio que se renueva en la Eucaristía. ¡Hosaná! 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 Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David Vamos a Él con espigas de mil trillos, cinco mil ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz ¡Hosaná! 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 ¡ Osana, 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 Osana. Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Osana en el cielo. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Tengan la bondad, ahí se sientan, por favor. La Eucaristía se ofrecerá por las siguientes intenciones. Hoy oramos por nuestros hermanos difuntos, Manuel Antonio Enríquez Álvarez, en sus 12 años fallecidos, le encomiendan sus hijas. Una son de gracias por los 45 años de vida matrimonial, doña Lucila Pacheco, aquí presente, y don César Medina, su querido esposo. Dios los bendiga, que sean 45 más, si es posible. Un aplauso para ellos, por favor. Los 14 años de vida de Valeria y Sofía. Una son de gracias por Valeria y Sofía, la encomienda la familia Linares Soto. Igualmente, hoy oramos por la salud del joven Mauricio Rafael Cantillo, y la salud de sus primas, Yusmerly y Fanny, que son hermanas Cantillo, para que Dios les dé la salud a ellas. Bueno, vamos a iniciar con la bendición de los ramos. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con las obras de misericordia y la penitencia. Hoy nos disponemos a inaugurar la comunión con toda la iglesia, celebrando el misterio anual de la pasión y resolución de Cristo. Por este motivo, recordando con fe y devoción la entrada salvífica, acompañemos al Señor, para que participando de su cruz, y por su gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Cierren, por favor, aquí, que no estamos haciendo una transmisión, esto es nuestra misa, los que están allá la ven como los demás. Ok. Levanten el ramito, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuantos estamos acompañando a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, con senos, por medio de Él, en tal de la Jerusalén del Cielo, Él es que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agítenos, por favor, que Dios Todopoderoso. Vuelvan al puesto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo, que se entrega por nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, pidamos al Padre Celestial la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu infinita misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado. A la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos Dios, Todopoderoso y Eterno Que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz Para que imitemos su ejemplo de humildad Con senos propicio Aprender las enseñanzas de su pasión Y así participar de la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra La palabra de Dios nos invita a contemplar a Cristo como el siervo de oriente Que en la pasión es condenado injustamente para otorgarnos la salvación San Pablo nos recuerda que Cristo siendo Hijo de Dios Al sufrir la humillación fue exaltado a la derecha de Dios Padre Que al escuchar la pasión de Cristo permanezcamos en actitud de silencio Para contemplar la obra salvífica de Dios Que entregó a su Hijo para nuestra redención Lectura del libro de Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo Para saber decir al abatido una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído Para que escuche como los discípulos El Señor Dios me abrió el oído Yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban Las mejillas a los que me saban mi barba No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos El Señor Dios me ayuda Por eso no sentí los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Te alabamos Señor Todos Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió al Señor Que lo ponga a salvo Que lo libre Si tanto lo quiere Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me acerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú Señor No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Los que temen al Señor Alábenlo Linaje de Jacob Glorifíquenlo Temanlo Linaje de Israel Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús siendo de condición divina No retuvo ávidamente el ser igual a Dios Al contrario Se despojó de sí mismo Tomando la condición de esclavo Hecho semejante a los hombres Y así reconocido como hombre por su presencia Se humilló a sí mismo Hecho obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que el nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para la gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Él es la palabra Que debe ser proclamada Él es la luz Que debe ser encendida Él es el amor Él es el amor Que debe ser amado Cristo se ha hecho por nosotros Obediente hasta la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre Él es la palabra Que debe ser proclamada Él es la luz Que debe ser encendida Él es el amor Que debe ser amado El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando se acercaban a Jerusalén Y llevaron a Betfajé En el monte de los olivos Jesús envió a los discípulos Diciéndoles Vayan a la aldea de enfrente Encontrarán enseguida Una borrica atada Con su burrito Los desatan Y me los traen Si alguien les dice algo Contéstele Que el Señor los necesita Y los devolverá pronto Esto ocurrió Para que se cumpliese Lo dicho por medio del profeta Digan a la hija de Sion Mira a tu rey Que viene a ti Humilde Montado en su borrica En un burrito Hijo de Asna Fueron los discípulos E hicieron lo que había mandado Jesús Trajeron la borrica Y el burrito Echaron encima sus mantos Y Jesús se montó Y la multitud Alfombró el camino Con mantos Algunos cortaban Ramas de los árboles Y alfombraban La calzada Y la gente Que iba delante Y detrás Gritaban Osana Al hijo de David Bendito el que viene En nombre del Señor Osana En las alturas Al entrar en Jerusalén Toda la multitud Se sobresaltó Y preguntaban ¿Quién es este? Y la multitud contestaba Es el profeta Jesús De Nazaret De Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Este día Bueno este día es más exactamente De mañana a domingo Se llama así Domingo de Ramos En la pasión del Señor Y por qué la pasión del Señor Si apenas estamos en el domingo de Ramos Porque No todas las personas cristianas católicas del mundo Y no en todos los países del mundo La gente tiene el viernes Para celebrar la pasión Como nosotros lo tenemos Que es un día festivo En muchos países La gente va tranquilamente a Trabajar Entonces el domingo de Ramos Se les facilita a todos los fieles La lectura de la pasión de Cristo Y ya cuando vienen el otro domingo a la misa Es el domingo de Resurrección Nosotros tenemos Gracias a Dios El viernes Como día festivo Y el viernes Escuchamos perfectamente La pasión de San Juan Por eso este servidor Desde que es sacerdote Siempre en mis parroquias Escojo una sola misa del domingo Para leer la pasión entera Porque hay gente que le gusta su pasión Yo desde chiquito El domingo de Ramos Leen la pasión Entonces está bien Uso una misa de esa Que es la de Mañana a las 12 de mediodía De resto la de 8 y la de 10 Vuelvo y leo El texto de la entrada de Jesús Que es el misterio propio Como semana del domingo La entrada de Jesús Y bueno Gracias a la A que las personas son un poquito desmemoriadas O por lo menos No ponen como mucha atención O se les olvida las cosas A uno como sacerdote Se les facilita la predicación Yo creo que tengo 28 años Estaba predicando el domingo de Ramos Y digo lo mismo Y la gente pues dice Ay padre Yo no sabía eso Y es lo mismo que digo todos los años Por ejemplo Voy a preguntar a ustedes A ver si cambio este año ¿Qué significa la palabra Osana? Osana ¿Qué significa? ¿Cómo? Si Rafael Baribón está por ahí Puede que lo diga Porque él fue seminarista Pero Ven que no sabe Y el año pasado sé que lo dije Osana es una Palabra hebrea Que no la traducimos nunca La decimos como la escuchó Jesús Jesús escuchó allá decir Osana Como Jesús escuchó Decía amén Como Jesús dijo Aleluya Aleluya Osana Amén Son tres palabras hebreas Que nosotros no traducimos Las decimos igualito Como sonaron allá Y la escuchó Jesús Osana Significa Ven A salvarnos Tiene Tiene dos raíces La palabra venir Y la palabra salvación Entonces Osana puede significar Ven a salvarnos Vino el salvador Venga la salvación El verbo venir Y el verbo salvar Ahí están las dos palabras Osana significa eso Osana Al hijo de David Ven a salvarnos Hijo de David Cuando llegaba un rey O un gran general Después de una gran victoria Siempre en las culturas ahí Ciertas formas De recibirlo Por ejemplo Los franceses Que hacían unos arcos El arco del triunfo Fue para recibir Cuando venían los soldados franceses De De gran Una gran batalla Le ponían un arco Y esos arcos Para eso Los griegos Regalaban a los soldados Unas coronas De laburel Y se las ponían Los hebreos Cuando llegaba un General O un ejército victorioso Le cantaban El Osana O sea Han llegado Han venido Nuestros salvadores O si venían Apenas Porque venían A hacer esfuerzos Ven a salvarnos En realidad Osana Significa eso Por eso Cuando ustedes Cantan El santo de la misa El santo de la misa Dice Osana Está bien dicho Cuando dicen Osana En el cielo Como dicen acá Porque ha venido El salvador del cielo Que santo está Amado el de la misa Cual santo está Osana 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 Los ángeles Cantan Porque los ángeles Nunca han cantado Osana Porque no tienen Porque canta Osana Los ángeles No necesitan que lo salven Cantamos nosotros Osana Nosotros si necesitamos Que nos salve Jesús El Osana Es del ser humano Como la gente dice Que nos dio pan De ángeles No consta Que los ángeles Hayan comido la eucaristía La eucaristía Es pan de hombres Pan de ser humano Pan para nosotros Ellos no necesitan Comulgar los ángeles Nosotros si Pan del cielo si Pero no pan de ángeles Pero la gente dice así Uno Por poner las cosas bonitas Los ángeles No cantan Osana Cantamos nosotros Así que Esa expresión Osana Ven a salvarnos Cuando ustedes Estén diciéndolo ahorita En el santo de la misa Hoy Ojalá no sea ese Los ángeles Cantan Osana No otro diferente Vamos a ese momento En que uno Levanta su ramito Y le hace la bullita Al señor Porque precisamente Estamos recordando eso El santo de la eucaristía Está compuesto De dos partecitas Una parte es La visión Hermosa Que tuvo Isaías En el templo Donde vio Unos ángeles De fuego Llamados Serafines No querubines Serafines Que decían Los unos a los otros Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están en el cielo Y la tierra de su gloria Eso es la parte De Isaías Y de la segunda parte ¿Cuál es? La de hoy Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Esa El santo de la misa Está compuesto Por la aclamación De la santidad de Dios En Isaías Y la bienvenida Que le damos a Jesús Al momento de entrar En Jerusalén Así que Esa bienvenida Es una bienvenida Tan hermosa Que yo siempre he dicho No fue la gente Que estaba allí La que hizo Ese detalle Con Jesús Eso fue el Padre Dios El Padre Dios Que no dejó Que su hijo Entrara a Jerusalén Sin pena ni gloria Sino que fuera Reconocido Ya lo dijo Jesús Si estas personas Se callan Hasta las piedras Cantarán Osana Porque En otro de los evangelios Estos señores Les da rabia Y dicen a Jesús Que mande a callar Las personas Que están blasfemando Porque ellos están Diciendo Osana del cielo ¿Acaso viene del cielo? Y Jesús dice Si ellos callan Hasta las piedras Cantarán ¿Qué quiere decir eso? Que eso es una cosa De Dios Las personas Estaban Entusiasmadas La palabra entusiasmo No la inventó Jorge Barón La palabra entusiasmo Es una palabra Muy antigua Es que es griega Y significa Tener a Dios dentro Estar entusiasmado Es tener A Dios dentro Esa gente Si estaba Literalmente Entusiasmada Tenía a Dios dentro Y por eso Cantaban Osana Osana Yo sé Yo sé que Esas personas Que estaban allí Serán de pronto Hasta los mismos Después Que el viernes Santo Estaban diciendo A ese no A Barrabás Crucifícalo Crucifícalo Porque ya no Estaban Estaban entusiasmados Ya se les había Salido Dios Así que nosotros Hoy que estamos Conerosana Vamos a conservar La presencia De Dios En nuestro corazón Jesús entra Como el gran salvador Entra a salvarnos Y Dios Quiso que la multitud Entusiasmada Lo aclamara Como el rey Como el que viene A salvarnos Y nosotros También lo hacemos Cada domingo Pero que nosotros Junto con Jesús Junto con María Junto con Juan El evangelista Seamos aquellos Poquitos Que permanezcamos Allá al lado De Jesús Sin traicionarlo Sin devolvernos Por último Recuerden que Este año Nuestra Nuestro lema En esta parroquia Es Es volver A ti Volver a Jesús Volver a Jesús Palabra Volver a Jesús Eucaristía Volver a Jesús Comunidad Y no es para volver En la Semana Santa Nada más Es para volver A la Iglesia Para volver Al Templo Para volver Al ámbito de Dios Para volver A la vida espiritual Para volver A la conversión Y para permanecer En ella Alabado sea En el nombre del Señor Alabado sea Para siempre De pie hermanos Ustedes Tienen el Padre Dios Todopoderoso Criador de la Tierra Si creo Creen en Jesucristo El Hijo de Dios Que entró Como Rey triunfante Como Salvador En la Jerusalén Terrena Si creo Creen ustedes En el Espíritu Santo De Dios Ese que entusiasmó A las turbas Y que aclamaron Hosanna a Jesús Si creo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén A cada una de las peticiones Vamos a decir Hosanna al Hijo de David Hosanna al Hijo de David Oremos por el Papa Francisco Para que viviendo La Pasión de Cristo Nos ayude A entrar En el camino De la purificación A través De la Cruz Del Señor Hosanna al Hijo de David Oremos por los gobernantes De las naciones Para que en todo Busquen la justicia Y el bien Entre los pueblos Hosanna al Hijo de David Hosanna al Hijo de David Oremos por los que sufren Los pobres Los encarcelados Y los abandonados Para que la Cruz de Cristo Sea la fuerza Que los conforte Durante la prueba Hosanna al Hijo de David Oremos por los que se preparan Para recibir el bautismo En la Viquilia Pascual Para que la gracia de Dios Les otorgue La vida nueva Del Espíritu Hosanna al Hijo de David Oremos por todos Los que celebramos Estos días santos Para que vivamos Con espíritu de fe Los misterios De la pasión Muerte Y resurrección De Cristo Hosanna al Hijo de David Quiero encomendar La familia Bolívar Cardona Esa es mi amiga Gretel Y sus hijas Y la familia Mercado Movilla Y su Emprendimiento De la almacena El ingeniero Que están acá Doña Marina Y don Nelson Y por todas las personas Que han hecho parte De esta campaña De las lamparitas De la gracia Para que desde ahora El Señor vaya escuchando Estas oraciones Que a través de estas llamitas Ellos elevan al Señor Oremos por todas Las personas Que están trabajando Reuniéndose Preparando la semana mayor Para que sea Una experiencia hermosa Bonita De la venida Del Espíritu Santo En nuestros corazones Y que podamos Conservar Ese entusiasmo Del Domingo de Ramos Durante toda nuestra vida Hosanna al Hijo de David Todas estas oraciones Padre bendito y bueno Las que están En nuestro corazón Te la presentamos A ti que bebes y reinas Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Que importante es En este momento En que entregas Tu ofrenda A la iglesia Importante para ti hermano Porque expresas Tu gratitud Con Dios providente Importante para tu parroquia Que la necesita Para poder seguir Evangelizando Y salvando almas Para el cielo Oye Señor Jesucristo Te pide Que dispongas A su disposición Tus cinco panes Y tus dos peces Que Él hará lo demás Sé confiado Y generoso Con aquel Que ha dado todo Hasta su vida por ti Señor te ofrecemos El vino y el pan Así recordamos La cena pascual Porque tú solo eres Bueno Señor Queremos cantar Tus misericordias Quien podrá cantar Señor te ofrecemos El vino y el pan Así recordamos La cena pascual De pie Oremos Señor que por la pasión De tu Hijo único Se extienda sobre nosotros Tu misericordia Y aunque no lo merezcan Nuestras obras Que con la ayuda De tu compasión Podamos recibirla En este sacrificio único Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo tu Hijo Él siendo inocente Se dignó padecer Con los impíos Y ser condenado Injustamente En lugar de los malhechores De esta forma Al morir Borró nuestros delitos Y al resucitar Logró nuestra salvación Por eso Junto a los ángeles Del cielo Cantamos en la tierra El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos, envíes tu espíritu sobre este pan y este vino. Lo transformes en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cuando le iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el que le dije mi sangre, sangre de la alianza novia eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su obispo Pablo, a cuantos cuidan de tu rebaño. Llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde recuerda a tu hijo difunto, Manuel Antonio Enríquez Álvarez, a quien llamaste hace dos años a tu presencia. Concederle que así como ha compartido ya la muerte de Cristo, comparta con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de la vida matrimonial de Lucila y su esposo don César, la familia Medina Pacheco en sus 45 años. Ten misericordia de la vida de Valeria y Sofía en su cumpleaños 14. Ten misericordia de nuestros hermanos Mauricio, Rafael, sus primas Yusmeri y Fanny en su salud, la familia Cantillo. Ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión. Ten misericordia de estos feligreses presentes. Y así como María, la Virgen Bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianey, nuestro Patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Celestial, concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Regálense la paz. Amén. Portero de Dios te quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros y danos la paz, de nosotros y danos la paz. En lo calicero de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si este cáliz no puede pasar de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Amén. 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 que tu presencia sea el anhelo de mi vida, yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar, y quiero darte siempre el primer lugar, y quiero darte siempre el primer lugar. Si tu eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tu eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Oh, oh, oh. Mi único deseo es amarte, hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh, infinitamente, amoroso Dios, y prefiero morir amándote, que vivir un instante sin ti. Te amo, oh, mi Dios, y mi único temor es ir al infierno. Porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh, mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Amar, llame la gracia de su fin, mientras que te amo, y de amarte, mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo, te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final. Aumentes y perfecciones mi amor por ti, amén. San Juan María Vianey. San Juan María Vianey, ruega por nosotros. 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 La luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Manuel Antonio Enrique Sálvarez Por la infinita misericordia y ternura de Dios Descansen en paz, amén Amén Quédense, yo digo una cosita Hoy, además de que tenemos El comienzo del Festival del Dulce de Acuerita Y también para el día de mañana Los que no alcanzaron a comprar hoy Tenemos estos ramitos ecológicos Ecológicos no porque sean biodegradables Son de plástico y papel Ecológicos porque Se pueden reutilizar Hasta el fin de los tiempos Y ahí están Lo guardan ustedes al otro año Y el otro año y el otro año Por eso son ecológicos Porque ayudan a que no tengamos que Y también son ecológicos Porque estas ramos aquí son palmeras vivas No están arrancadas Bueno, a su disposición están allá también También hoy nos van a acompañar Y creo que el día de mañana Estas personas que pertenecen a un movimiento De las personas víctimas De las minas antipersonas Ellos siempre traen unas artesanías Unas gorras Unas cosas Que ustedes Haciéndose a ellas Pueden ayudarlos En sus compromisos Creo que siempre están Buscando la forma de darles O sillas de ruedas O algunas prótesis A personas que lo necesitan O nos acompañan Esta familia Que hace parte de esa fundación Entonces Ahí en la puerta Están ustedes Y ellos siempre dicen Y la parte voluntaria Que no sé exactamente Qué significa Pero yo repito Como dicen ellos siempre también Ahí están De resto Ustedes saben La parroquia siempre espera Para estos días de Semana Santa Su contribución Para eso está el sobrecito Que ustedes recibieron Con la programación Y hemos ido cumpliendo A pie de la letra Mañana Las Eucaristías De 8 de la mañana Y de 10 de la mañana La de 8 tiene su Procesión Saltemos aquí De las 66 Con 38 A la esquina Del Colegio León Dorado Hacia acá Enseguida a la misa De 8 de la mañana La de 10 Si es aquí Como la de ahorita Que decimos Aquí dentro De la parroquia todo Y la de 12 Es porque va a tener La lectura De la pasión de Cristo Larga Según San Mateo También al mediodía En la tarde No hay Eucaristías El lunes santo Allá en la Misa Crismal Los espero a todos Acompañen A las 10 de la mañana Con todos los sacerdotes Y al subispo Y las demás cosas Que ya van leyendo Ahí ustedes Mirando Marte Santo Siete Palabras Miercoles Santo Siete Palabras Vayan programándose Para que nos acompañen Aquí en la parroquia De pie todos Oremos Saciados con los dones Del cielo Te pedimos Señor Que así como nos has hecho Esperar lo que creemos Por la muerte de tu Hijo Podamos alcanzar Por su resurrección La plena posesión De lo que anhelamos Por Jesucristo Nuestro Señor Si acaso Si acaso una persona Compró el ramito En medio de la misa Y no se lo bendije Acérquese acá Para bendecírselo Si no estuvo Al principio De la Eucaristía Cuando los bendije Todos Oración sobre el pueblo Dirige tu mirada Señor Sobre esta familia Tuya Por la que nuestro Señor Jesucristo No dudó en entregarse A los verdugos Y padecer el tormento De la cruz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio De María Santísima Nuestra Madre Amorosa Vayan todos en paz Demos gracias a Dios Tengan todos Una semana mayor Muy feliz Muy llena de Dios Y ojalá Vivan en esta parroquia Gracias Padre Tú reinarás Este es el grito Que ardiente exhala Nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito Pues tú dijiste Reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación